El aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas se ha vuelto un símbolo de la crisis venezolana. La sala central del aeropuerto, de esta ciudad de 8 millones de habitantes, está totalmente vacía. Hace poco aterrizó el último vuelo de Lufthansa. Después de 45 años, la línea aérea más grande de Europa suspendió sus vuelos directos a Venezuela, pues los últimos vuelos apenas llevaban pasajeros. Lufthansa cerró las operaciones en Venezuela porque estaba registrando pérdidas al cambiar en dólares sus ingresos en moneda nacional. Pero las pérdidas no afectan solo a la aerolínea alemana. Nosotros dependemos de la cantidad de vuelos que lleguen, ya que la mayoría de los pasajeros hoy en día, por la misma inseguridad que hay, se estén yendo con los familiares o con los taxis de su confianza de las organizaciones donde viven. La suspensión de los vuelos directos afecta también a los viajeros europeos. Sí, ya perdí un día porque tuve que hacer una escala de 7 horas y la conexión a Colombia no es muy segura, así que no estoy muy feliz. Pero la decisión de Lufthansa no parece ser aún definitiva.